3, 2, 1, tiempo Esta ya no funga, voy a follar otra vez Lo repito y sin funga Que te calles, no lo niego Si tu cara de rapear es como si yo estuviera en el váter Después de tomar un yogur griego A tomar por culo lo despliego Vuelvo de sarda, mis rimas las dejo al vuelo Es verdad, entonces me parece que te discriminas Esta es la mierda por la que siempre te eliminan A mí me vas a hablar de droga, my nigga Si me recuerdas a Lil Pepe Acabas medio muerto por meterte toseína Yo me toseína, my dream Voy a dispararte todas las kills No me hablé de sarda, yo antes vivía ahí Pumaba el mejor verde que estaba en Montflorín En Montflorín Eh, siete pijos, extraordinario Te enseño de sarda lo que es el real barrio Tú vas con Andy Z, me parece extraordinario Ya que en letras, en rap, serían la Z en el avercedario Es verdad, en esta manada Si después de esto me parece que no tienes la cuartada Sabes que vaya putada Antes estaba en sarda y yo fui el que te sacaré de allí de una patada Eh, cállete, cachote, no soy de la cuartada Es la cuarta vez que meto la polla hoy Así que cállate que para mí eres otro tonto Más que intenta moverte rapeando Like y voy Llepo, ruido que Sí Tienen nada Cánate Lo que pasa Tienen nada No 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 I No 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 Gracias.